¡Soy a Rero! ¡Puede que lo sufló y en la pala! ¡Pero si me pasa a tu gallo! ¡Ya verá! ¡Dónde me repara! ¡Ay, ay, ay! ¡Tú! ¡Lale desde ahorita! ¡Pan que lo puedas gozar! ¡Y bailas! ¡Giro! ¡Puede! ¡Para! ¡Pareca! ¡Vaquitos! ¡Denido! 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 ¡Vaquitos! ¡Denido! 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 ¡No te derropan! ¡Denido! ¡Denido! ¡Vamos! ¡Nadido! ¡Cuáles collaborate un templario! ¡ компácu 소v! ¿Quién Pete! ¡Gyon! No te derropan! ¡No te derropan! Ares! Amén nosotros! zas duro! scar ChatL Ruth Longo ¡Suscríbete al canal!